Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Le recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Ana Roda y la hemos escogido por su designación como nueva directora de la red de bibliotecas del Banco de la República. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Darío Vargas Linares, escritor, experto en comunicaciones, economista que poco le jaló a la economía en la práctica. Muy poco, muy poco afortunadamente creo. Ahora nos cuenta por qué, cómo fue esa transformación de economista en escritor. Tenemos un libro recientemente publicado por Darío titulado Seis Imposibles, un libro muy especial del cual vamos a hablar en este programa. Bienvenido Darío a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mauricio, y me cuesta trabajo decirle a Mauricio porque él y yo hace mucho tiempo nos saludamos de Chivo Pisco. Entonces, si no le digo Mauricio, sino Pisco, por favor los oyentes que me entiendan. Adelante, con toda confianza. Esta es una conversación entre amigos. El hecho de que yo me ha graduado de economía, creo que no habla bien de mí, sino mal de la Universidad de los Andes, porque yo no ejercí. Yo tenía claro que antes de graduarme ya estaba trabajando en televisión. Yo entré a RTI como asistente de dirección de Bernardo Romero Pereiro, vieja gloria de la televisión colombiana. Genio de la televisión colombiana. Una gran persona además. Una gran persona, pero además Bernardo era impresionante porque Bernardo escribía, dirigía, manejaba cámaras, señalaba música y producía en una mañana de sábado un programa de televisión de una hora. Era demasiado acucioso en la forma en que hacía su tarea. Tuve como maestro, y lo agradezco mucho en el libro, a Fernando Cómozacudelo. Fernando Cómozacudelo, ya... Gran empresario de la televisión. Gran empresario de la televisión. Desde toda la vida, desde el empresario de la televisión. Bueno, desafortunadamente falleció hace ya bastante tiempo. RTI, ¿no? RTI, claro. Fue el RTI. Trabajé mucho de la mano de mi compadre Patricio Wills. Compadre, porque soy el padrino... En realidad soy el madrino de Laura Wills, porque la madrina era María Jimena Duzán y el padrino era yo. Y no apareció María Jimena. El día del bautizo, le tocó a Juan Francisco Samper ejercer de padrino y a mí de padrino. Muy bien. Patricio Wills, muy destacado. Hombre de la televisión en Colombia y en el exterior. Lleva varios años en Estados Unidos. Muy exitoso, ¿no? Muy talentoso. Muy talentoso. Ahora está en México, trabajando con Televisa. Conocedor profundo de la televisión, pero no solo de los temas que llaman la atención a la televisión, sino en producción, en el tejemaneje mismo de la televisión, que alguna vez comentaba yo con Rafael Pardo, cuando hacía él un programa de televisión con nosotros, decía, yo no puedo creer que esto sea tan artesanal, ¿no? Que sea tan... El detalle, la minucia. El detalle, la minucia, todo eso. No puedo creer que esto sea así. O sea, nos demoramos grabando un programa de media hora, dos horas. Y Pato Wilson, eso es impresionante. Esa es precisión que tiene para, desde negociar un libreto para una telenovela de 120 capítulos, hasta el detalle de cuánto cuesta un estudio, montar un estudio con una escenografía. Darío, ¿y cuándo ingresó usted al mundo de las asesorías, consultorías en comunicaciones estratégicas? Entonces, usted es el gurú del tema en Colombia, es un experto con mucha experiencia, muy exitoso, un tema muy difícil, cada vez más exigente, cada vez más complejo, porque las redes sociales y la multiplicidad de comunicaciones ha generado un clima permanente de polarización, de calumnias, de mentiras, de verdades a medias, de distorsiones, no solamente en el mundo de la política, sino también en el mundo empresarial, en la vida personal. Pero, pues, hablemos de su llegada a ese mundo de las comunicaciones estratégicas. Estaba yo de director de una telenovela, que ahora no me acuerdo, Dulce Avenegra, se llamaba, que estábamos grabando en el Tolima, y recibí una llamada de Ricardo Ávila, su sucesor en el diario Portafolio, Mauricio, y me dijo, oiga, si yo le digo al presidente Gaviria que usted puede ser consejero de comunicaciones de estos dos últimos años, ¿usted le jala? Y yo le dije, pues, es una locura, ¿cómo se le ocurre? Y yo, no, 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 vejame, yo, yo, y efectivamente por la tarde me llamó Miguel Silva, que él estaba de... Consejero presidencial, asesor. No, de, ¿cómo se llama ahora? Secretario general de la presidencia. Cierto. Eso que llaman en inglés, chief of staff. Y me dijo, oiga, véngase para acá. Y le dije, pero mire, es que yo ni siquiera tengo una corbata. Yo no sé hacerme el nudo de la corbata, yo soy de blue jeans y tenis. No, nada, ahí nos inventamos, muy organizado, pasó Gaviria, me dijo, venga, es para acá, no sé qué. Yo había tenido una conversación con él sobre mi mirada a la transmisión de... ¿Se acuerda? El famoso juicio que le hicieron al presidente Gaviria por la volada de Pablo Escobar. Claro. Que le había dicho, usted... Se equivocó en esto. Se equivocó en esto, así que me parece que la cámara no fue... Nunca le dije nada, digamos, conceptual de palabras, no. De forma. La cámara estaba al puesto, usted estaba en un escritorio muy incómodo, usted se veía agachado. Esa serie de cosas. Y terminé siendo consejero presidencial de las comunicaciones en el último año y medio de Gaviria, que fue un año muy bueno. Una experiencia maravillosa. Una experiencia de primera, pues. El fin del apagón, la muerte de Pablo Escobar, los resultados, ver cómo... La nueva constitución que entra en vigor. Un ejercicio que hicimos, y no sé si es el tema de hoy, pero un ejercicio que hicimos muy bueno fue comparemos el discurso de entrada con lo que vamos a decir en el final. El famoso bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro. Y sin lugar a dudas dejó un país distinto. Pues la constitución del 91 es uno de los grandes cambios. Ese y la paz, el acuerdo con las FARC, en mi opinión, son los dos grandes logros de Colombia en los últimos 50 años. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. De ahí, ante la posibilidad de irme a la OEA, a Washington, que me dio entre pereza y curiosidad. Y curiosidad y todo. Me quedé con mi socio José Antonio Eurigar haciendo televisión otra vez, con regular éxito, porque nos costó mucho trabajo. La llegada de los nuevos canales, los canales privados, se demoró mucho y la empresa no arrancaba. Con el grupo Sanford, ¿no? Con Sanford, con Jackie Goldstein, con Don El Mundo Esquenazi, con Jimmy Mayer, gente maravillosa. Esos son unos líderes. Hacen patria. Hacen patria. No, los admiro profundamente. Y unos socios de una lealtad y de un apoyo. De una decencia, ¿no? Una decencia a primera mano. Bueno, recuerdo gente muy chévere ahí. Antonio Kroos, que estaba en nuestra junta. Alberto Furmansky. Mauricio Grossman. Personas de primer nivel. Impresionante. Bueno, ¿y cuándo monta su propia empresa de asesorías en comunicaciones? Como en muchas de esas cosas, la vaina empezó en política. Cuando se hizo la alianza por el cambio, la gran alianza por el cambio, en la que Alfonso Valdivieso, que yo estaba apoyando, que estaba ayudándole, se unió con Pastrana, decidimos crear la compañía. Vamos a hacer asesoría, inicialmente más como una cosa de asesoría política, pero rápidamente uno de los, ese sí, un gran gurú de esta actividad, que es el gringo Jack Leslie, que no sé si usted lo conoce. Por supuesto, por favor. Jack es. Ha estado presente en la política colombiana en los últimos 40 años. Mire, Jack tiene, para mí, un... Has asesorado a muchos candidatos y a casi todos los presidentes. Tiene una de las gracias más patentes de lo que es este negocio. A los dos o tres días que mataron a Luis Carlos Galán, sacó en los principales periódicos de Estados Unidos, un aviso de prensa que permitió que en los Estados Unidos, y sobre todo, gobierno y ciudadanos, entendieran que nosotros no éramos cómplices del narcotráfico, sino víctimas del narcoterrorismo. Y para mí, Jack, con eso... Ya cambió la imagen de Colombia. Cambió la imagen de Colombia. Nos abrió las puertas. Nos abrió las puertas. Un enfoque distinto. Distinto. De apoyo, de ayuda. De ayuda. Y de corresponsabilidad en el problema. Y Jack fue el que se inventó eso. No, es un genio. Un genio. Un tipo simpático, querido. Simpático, sensacional. Y quiere mucho, genuinamente a Colombia. Le interesa lo que pasa acá mucho. Mucho. Y lleva a Colombia en su corazón. Y Jack, reunidos en la oficina, me dijo, mire, y perdóname el anglicismo, politics are for fun. La política es para divertirse. Pero si ustedes quieren ser grandes, tienen que entrar al corporate, al mundo corporativo. Y ahí nace Datis. Ahí nace Datis. Con socios. Con socios. Inicialmente era, obviamente, José Antonio Brigar, mi socio de televisión. Y los socios de la agencia de publicidad del LOW, que son José Miguel Sokolov, que hoy está en Londres trabajando con Müller. Francisco Samper, Rafael de Guzmán y Humberto Polar. Profesionales y profesionales de la publicidad. O sea, maravillosa. Muy exitosa. Y se nos unió un tiempo Gustavo Pombo. Humberto Polar, peruano. 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 Yo no sé. Uno de los grandes creativos de la publicidad. Tiene una facilidad para armar un copy en una imaginación increíble. Increíble. Humberto Polar. Y allí nació Datis. Más tarde estuvo con nosotros un tiempo Jaime Bermúdez. A la sazón, canciller. Pues canciller, claro. Canciller. Gran canciller. Gran canciller. Y hoy en día un gran columnista. Uno de mis columnistas favoritos en portafolio. Y yo, con Jaime, que le decimos el pollo. Todavía muy pocas personas le dicen el pollo. Pero seguimos manteniendo una relación. Muy buena, muy unida. Y Jaime me recomienda a clientes. Me recomienda a veces mirar. Y me dice, oiga, usted está en este tema. ¿Por qué no mira por este lado? Y fue un gran canciller. Gran canciller. Jefe suyo. Jefe suyo. Y se lo voy a decir. No solamente mi jefe, sino que le agradezco a él que le propuso al presidente Uribe, en ese entonces, mi nombre como una posibilidad para la embajada. Y fue un gran jefe. Siempre orientándonos bien a los embajadores. Y más que un gran canciller, una gran persona. Una gran persona. Jaime es, sin lugar a dudas, un ser humano discepcional. Un compañero del crecimiento de Datis que no puedo desconocer en estos micrófonos, como se decía antes. Estamos con Darío Vargas Linares, economista, escritor, experto en comunicaciones. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Darío Vargas Linares, escritor, economista, gran consultor en comunicaciones estratégicas. Darío, quiero que nos concentremos en la segunda parte de esta entrevista en su libro. Una sorpresa para mí. Seis imposibles. Leí una nota de prensa hace pocas semanas diciendo Darío acaba de publicar un libro de seis cuentos, seis relatos sobre el amor, sobre seis amores platónicos, seis amores imposibles, seis amores difíciles. No sé qué tanto es fantasía, qué tanto es realidad o una mezcla. En fin, cuéntenos de qué se trata este libro. El libro es muy divertido porque nace primero de una película, como lo dice en su primera página, una película que casi terminamos con Roberto Pombo, que se llamaba Tres Imposibles Tres. Y era una película que tiene una variación con respecto a la idea general del libro, que era la imposibilidad de una persona de tener relaciones con otra por tres circunstancias completamente distintas. Y yo le robé el título a la película, lo amplié a seis, y son seis relatos. ¿La película nunca se hizo? La película estaba filmada, porque a veces era filmada en su pilocho, y nunca la editamos. El otro día, el otro día que estuvo... Pero bueno, es un proyecto para estar... Claro, Juanita Santos decía, no, yo me encargo de editarla. Yo la quiero ver, además Roberto, también un hombre extraordinario, muy creativo, gran periodista, director del tiempo. Amigo del alma, y estuvimos pensando cómo editarla, y después la vida. Y sé, por el amigo que tiene el material, que está intacto, que está rescatable, porque ya no es material de nitrato, de aluminio. Bueno, proyecto futuro. Proyecto futuro. Concentrémonos ahora en el libro. Son seis relatos de amores imposibles. Y cuando usted mencionó hace un rato la idea de platónicos, yo dije, no, no, son platónicos, porque estaban ahí. Muchas veces con ellas estuve. El público es simplemente imaginado, idealizado de amor. Pero acá tienen carne y hueso, ahí al frente. Carne y hueso, y yo hablaba con ellas. No soy capaz. Ah, sí, hablaba. Claro. Pero nunca fue capaz. Pero no fue capaz de... Pero nunca fue capaz. ¿Por qué? Por timidez, por inseguridad, por nervios, o porque eran casadas, o porque... En algunos casos, ahí se lo dice, unas eran casadas, otras... La distancia... Vamos caso por caso. Caso por caso. El perfil del primer caso. El primer caso es... De la primera mujer. El otro día, una excelente persona me dijo, oiga, usted solo tiene un problema en su libro, y es que sus personajes no tienen nombre, se identifican por sus iniciales. Usted ha podido ir a cualquier cementerio de la costa y hubiera encontrar unos nombres sensacionales para sus personajes. Y yo le dije, no, pero me tiro el truco del libro. El truco del libro es dejar los nombres... A la imaginación de cada cual. Estas iniciales serán de tal... Exacto. Y las iniciales tampoco necesariamente corresponden. Corresponden, no, para nada, para nada. Eso fue deliberadamente... No, porque además usted se podría meter en un libro en este momento inmenso, gigantesco. En la primera... Porque... La primera está casada y con hijos. Y... Y cuando usted se enamoró de ella, estaba casada ya. Estaba recién separada de su primer matrimonio, pero estaba en ciernes del segundo matrimonio. Pero estaba su oportunidad. ¿Qué pasó, Darío? Usted, un tipo bien plantado, inteligente, buen conversador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella no quiso. Ah, ok. Ella definitivamente me dijo, mire, yo estoy saliendo de una separación. No es el momento. No es el momento, déjame... Eso como es que dicen las mujeres. Yo lo quiero a usted, pero como amigo, es terrible. Es lo peor que puede pasar. No, no, peor que le pueden decir a ustedes. Y sabes qué, necesito un tiempo, tiempo libre. Cuando hablan de tiempo y de espacio, olvídese. Desaparézcase. No habrá que hacer. La segunda es una relación muy especial porque fue con una mujer que conocí cuando trabajamos. Y aquí seguimos conectándonos en caminos, Mauricio, con el alcalde Peñalosa. En su primera administración. En su primera administración. Claro. Que trabajaba en una de las entidades del distrito y la conocí allá. Pero ella era... Tenía la intención... A ver, ¿cuál es la disculpa en esta ocasión? Ella se fue a vivir a España. Ah, ok. Y entonces la fui a buscar a España. Pero es una... Disculpa, una... Es medio chimba. Porque usted hubiera podido arrancar para España o la hubiera podido convencer de volver a Colombia por usted. Arranqué. Ah, sí. Arranqué para España. Y un día yo me voy a ir a España. Y en algún momento le dije a mis socios. No, yo me voy a ir a... La conocí. Y allá... ¿Sigue en España ella? Ella no. Ella volvió a Colombia. Se casó. Nos volvimos a ver. Se casó. Tiene... ¿Amigos? Yo creo que no quedó muy contenta con el relato. Con el relato. Le han dicho a usted por ahí... Por ahí. ¿Usted no ha hablado con ellas directamente? Bueno, algunas de ellas sí. No todas. Y no todas contentas. Y no todas contentas. A ella no le dio a gustar. ¿Y usted por qué dice esto? ¿Y por qué me dijo que yo era brutal? Pues que... ¿Sabe qué? Les propongo a ellas al aire, a las seis, que escriban un libro sobre qué pasó con usted. La perspectiva de ellas. La óptica de ellas. Mire cómo seguimos desintonizados. Sería un éxito. ¿Cómo seguimos desintonizados? Una de ellas le digo, ¿sabe qué? Escriba. Parte de esa historia. Escriba su visión de qué nos pasó. Y que el lector decida. El lector decida cuál es... ¿Quién es el bueno y el malo, el culpable o si es culpable, el inocente o... Exacto. Y lo hicimos. Ella lo empezó a escribir, pero me dijo, no soy capaz de postarlo. Esto está muy divertido. Siguiente caso. Siguiente caso. Una... Estoy yo estudiando cine en Nueva York. Yo en Nueva York no me alcanzaba para vivir en apartamento alquilado. Vivíamos en una residencia de estudiantiles. Como es, además no uso allá de tener eso que se llama un boarding bueno. Y teníamos una residencia espectacular donde pasamos delicioso que se llamaba International House. Era casi dentro de... En ese momento todavía no, pero hoy sí ya es dentro de Colombia, porque Colombia se ha tomado todo eso como muchas universidades. La universidad. La universidad de Colombia, sí. Y ella pasó una noche de camino a Chicago. Ella había estudiado Economía Agrícola en la Universidad de Champaign Urbana. Una sola noche, 24 horas. 24 horas. Y ahí se decidió el futuro de ustedes dos. De ustedes dos. Y ella... Como una noche. En un instante. Una noche nueva. La vida cambia para siempre. Para bien o para mal. ¿Quién uno sabe? Y con perdón. Porque usted está hoy felizmente casado. Está muy bien casado. Yo estoy muy bien casado. ¿Y ella? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Ella está casada con un gringo, colega de ella. No hay tantos detalles. Yo porque... Estamos en un río. Deja así. Deja así. Siguiente perfil. Siguiente perfil. Es los años setentas. Mi papá finalmente. Mi papá a quien describió. Gran escritor. Gran escritor. Vargas. El grupo de Barranquilla. El grupo de Barranquilla. Que era muy buen literato. Muy buen literato. Pero muy malo para las finanzas familiares. Finalmente logramos conseguir una casa en un barrio del norte de Bogotá. Y allí conocí solo de mirada porque solo hablé con ella una vez. A una niña que vivía en el barrio en la casa de enfrente. Y tuvimos una relación de miradas nada más. Solo hablamos... Pero se dejaron todo con esas miradas. Nos dejamos todo. Solo hablamos cuando ocurre una incidencia que hay cuenta. Usted dijo sí y ella dijo no. Ella dijo no. Ella dijo sí. Ah, también. ¿Y pues qué pasó? Por eso le digo yo que... ¿Iba bien las cosas? Iba bien las cosas. En el plano visual. Pero cuando se tradujo al oral... No, no, no. ¿Empezaron a fallar o se intensificó la pasión? Cuando, como dije yo, mi papá era muy... Estoy muy paciente por saber qué pasó. Cuando dijo que mi papá era muy bueno para la literatura, pero muy malo para las finanzas personales, la casa no se logró pagar. Ay, caray. Entonces tocó salirnos de la casa, la hipoteca salió mal. Y la vecina se perdió. Y la vecina se perdió la vida. Y claro, esas cosas pasan tan rápido y uno no sé qué y se organiza y... Se me perdió la vida. Increíble. Ella sí. ¿Y hoy la tiene ubicada? No. Ella sí. No, no. Usted no me dijo que no detalle. No, no. No, no. Pero en general, simplemente usted sabe que sí, está baratilla o no, se fue a vivir a Beijing. No, ella es hija de un tipo relativamente conocido en un ambiente. Pero usted no volvió a verla. Esa es la única con la que no he vuelto a saber nada. Y el último relato sí lo dejo para que, como se decía antes en los amables radioescuchas, tengan a bien leer el libro. Porque es el que desencadena todo. ¿Tiene que ver con las otras cinco? ¿O con usted? ¿Integra todo de una u otra manera? Integro todo de una u otra manera. Miércoles. Ahí lo dejo. Porque si no, me tiro el cuento. Por eso es la razón que no puse tampoco nombres completos. Darío, ¿va a seguir escribiendo? ¿Quedo contento con este ejercicio? He dicho, y no sé si sea cierto, que estos libros, este libro nació de la viajera en avión. Yo sabía que yo voy mucho a Medellín y mi segunda, mi segunda, mi tercera patria chica, porque Barranquilla es la original y Bogotá fue donde me crié y eduqué y Medellín lo estoy viendo ahora. Viajo mucho. Entonces yo se calculaba. Yo tengo de Bogotá a Medellín 20 minutos, me da para un párrafo. A Barranquilla me da para dos párrafos. A Nueva York ya me da para dos páginas y a Europa me da para un reto completo. Y así es, uno de los cuentos lo escribí en un viaje de regreso de Europa porque de noche uno duerme. Entonces, no sé si tenga la paciencia. A mí me gustaría algún día escribir una novela policíaca, que creo que es lo que todos los escritores buenos y malos aspiran a escribir una novela policíaca. A mí no me gusta. Yo prefiero el género de las mujeres y el papel de las mujeres en las vidas de los hombres. Impresionante lo que sucede. Yo lo mire, las mujeres. Y hay unas historias increíbles de la influencia que tienen, del poder que tienen. Le voy a decir, este libro no hubiera salido si mi actual mujer, María José Castaño, no se hubiera puesto a repetidamente tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. Ella fue la que buscó a Andrés Hoyos y le dijo, Darío tiene un libro. Y yo, ay no, me da pena. Y ella no es el perfil número 6. No, no. Ella está por encima de todas estas mujeres, por amor a Dios, por favor. El problema que usted me está planteando de nuevo, y es que ella me dijo. ¿Lo voy a meter en un lío o no? Sí, porque ella me dijo, ¿cómo así? ¿No me vas a dedicar el libro? Claro. Entonces yo le dije, no, porque si te dedico el libro, quedas como una posible. Darío, pero por favor, la dedicatoria no. Ahí sí estoy de acuerdo con María José. Se puso bastante. Tiene que hacer un nuevo libro dedicado a ella, en honor a ella. María José, una gran lectora, pero una gran lectora es, yo hace mucho tiempo no vi una persona que leyera con tanta pasión libros. Estaba encarretadísima con dos personas, con Rosa Montero. Gran escritora. Una escritora. Unos libros maravillosos. Yo no le he podido, y con la escritora estadounidense, nigeriana, Chimamanda. La vamos a ver en el J-Festival en estos días. Claro. La tenemos en el J-Festival. Una escritora muy exitosa. Muy exitosa. Joven. Muy crítica de tanto la cultura negra como de la cultura norteamericana y nigeriana con respecto a la raza negra, pero también de la actitud. Darío, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Es usted un gran conversador, Pisco. Un abrazo, Pisco. Habríamos podido seguir hablando aquí horas y horas y quedo pendiente de la película. De la película. Y del siguiente libro dedicado a María José. Así lo haré. Pues muchas gracias, Darío. Darío Vargas, muchas gracias por compartir sus ideas, sus experiencias, los relatos de su libro con los oyentes de Líderes RCN. Consejos para Líderes. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Paul Garrett y dice así. No necesitamos más líderes tradicionales. No necesitamos más dinero. No necesitamos más materiales. Lo que necesitamos es una nueva mentalidad y un nuevo espíritu de todas las personas. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN